¿Y cómo te va aquí? Pues pura vida, güey. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Y esa? Es la muerta de la fila J. La enterraron en tierra. Y no, que no te gustaban las carnes frías. ¿Salud? ¿Para qué quieres salud, cabrón? Sí, de verdad. Vámonos a desayunar en un bol.